Yedri, el zurdito Pérez, es uno de los mejores prosapectos del boxeo nicaragüense. Este pugilista ha destacado desde que era un niño, arriba de los ensogados, y en la última edición de la Copa Alexis Arguello de boxeo amateur, no fue la excepción donde no perdió ni una sola pelea, destacándose en la agrupación de los flacos explosivos. Ahora Yedri está preparándose con todo para disputar el campeón de campeones que se llevará a cabo en las próximas semanas, nada menos que en la paradisiaca isla de Ometepe, en Nicaragua. Yedri es un muchacho de convicción, es un muchacho con mucha disciplina, que incluso ya ha combatido fuera de las fronteras nicaragüenses, exactamente en Panamá, donde se llevó a lagos por parte de cada uno de los entrenadores que lo vieron arriba del ring. Pérez está enfocado en el campeón de campeones, y por qué no pensar también en hacer el ciclo olímpico, parte de los planes a futuros de este destacado pugilista prospecto nicaragüense. Bueno, estamos preparándolo, pero para sacar un objetivo muy bien, siempre positivamente a nuestro favor. ¿Qué te pareció la experiencia en la Copa Alexis Arguello? Boxeadores exigentes, ¿no perdiste ni una sola pelea, ni un solo combate? Bueno, gracias a Dios me ayudó a fogearme, ya que en el año pasado no tuve mucho combate, ayudó a que no llevaban los rivales o no había contrincantes, pero gracias a Dios esta vez pues se ha ido fogeando muy bien, y pues sí, gracias a Dios vamos invictos. Ahora, también creo que en tu mente debe estar el salto al profesionalismo, ¿no? ¿Qué nos puedes adelantar respecto a esa posibilidad? Bueno, tal vez el año que viene pues podremos entrar a la profesional, o así también podemos entrar al ciclo olímpico, y después debutar a la profesional con mucha más experiencia, y mucho más contragolpeo y todo. Siempre comprometido con lo que son los entrenamientos, con los que es la idea, ¿no?, de seguir dentro del boxeo. Sí, gracias a Dios siempre con esa hermosa disciplina, pues, que me han inculcado mis padres, pues, con la disciplina y con el esfuerzo de cada uno cada día, bueno, vamos a llegar a la cima si Dios nos permite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!